Jajá Jajá Cada noche tenemos una cita, una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita, que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas, algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora y que nunca va a dejarme de querer Qué lástima que por internet, mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel, que no la pueda besar y abrazar Qué lástima que por internet, mis ojos no puedan mirarla Qué lástima que por internet, solamente podamos chatear Qué lástima que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer la sensual lluvia de su ropa Música Y dezin Sucio del ritmo Duele, duele, duele Sucio del ritmo Cada noche tenemos una cita Una cita de amor entre ella y yo Ella me dice que me necesita Que soy el dueño de su corazón Cada noche navegamos varias horas Algunas veces hasta el amanecer Me confiesa lo mucho que me adora Y que nunca va a dejarme de querer Que lastima que por internet Mis manos no puedan tocarla Que no pueda sentirle la piel Que no la pueda besar y abrazar Que lastima que por internet Mis ojos no puedan mirarla Que lastima que por internet Solamente podamos chatear Que lastima Que no pueda darle un beso en la boca Ni ver caer La sensual lluvia de su ropa Uf, 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 U ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!